No es habitual que los diarios británicos se salgan un poco de la norma con todo lo que tiene que ver con la casa real inglesa, sin embargo, el Daily Mirror, uno de los tabloides más críticos contra los hijos de Lady Di, ha dedicado un artículo a William y la relación que tiene con su madrastra, algo que ha sorprendido bastante porque las informaciones más, las que yo creo que son más veraces al respecto, pues efectivamente no hablan de buena relación entre ellos. Lo titula El vínculo complicado del príncipe William con la reina Camila y se centra en pasar de una malísima relación a una alianza improbable. Vamos a ver un poco qué es lo que nos dice y lo analizamos porque me parece interesante desde un punto de vista, bueno, pues para conocer un poco la manera en la que se mueven algunos medios y quién puede estar detrás. Se dice que el príncipe William se ha vuelto más cercano a su madrastra, la reina Camila, mientras lidian con las noticias sobre el cáncer del rey Carlos y la princesa de Gales. Se ha informado que su vínculo no siempre fue tan sólido. Dice, son dos miembros de la realeza de mayor rango los que han estado dirigiendo la familia real mientras Carlos y Kate recibían tratamiento contra el cáncer. Dice, han estado liderando el frente mientras sus cónyuges se toman un tiempo libre de sus deberes públicos y se han acercado por los acontecimientos recientes. La pareja fue vista hombro con hombro liderando a la familia real en el servicio anual del día de la Commonwealth el mes pasado y se convertirán en los miembros de la realeza de mayor rango en compromisos en las próximas semanas. Bueno, cuidado con esto que hay otra prensa que ha dicho que nada, que la que se va a hacer cargo de todo es la princesa Anne. Que aquí me parece que también hay conflicto de intereses. Dice, sin embargo, se cree que la relación de William con su madrastra, la llaman así, y de hecho con su padre Charles no ha sido la más fácil a lo largo de los años. Entonces, ¿cómo cambiaron su relación? Desde que Carlos y Camila hicieron pública su relación a principios de la década de los 2000, varios años después de la muerte de la difunta madre de William, la princesa Diana, recalcan esto, ¿eh? Varios años después. Qué buenos, ¿eh? Pero él y su hermano mayor, el príncipe Harry, no fueron fotografiados con ella en público hasta 2001. Recomiendo leer lo que dice Harry en su libro sobre por qué se hicieron esas fotografías. Bueno, dice, en su libro, en otro libro, Prince William Born to be King, el príncipe William nacido para ser rey, no es el de Harry, una fuente de palacio le dice a la biógrafa real Penny Junor, creo que la relación entre todos ellos es cálida ahora, pero si soy honesta, no lo era entonces. Creo que les resultó difícil. Estos serían palabras que se dicen en ese libro. Dice, para ser justo con Camila, ella nunca intentó ser mamá, pero era la otra, y estaba allí y se tomaba el tiempo de papá. Dice, es que de verdad, eh, lavadero de imagen. Dice, mientras tanto, allá por 2022, una fuente le dijo al Daily Mail que hubo grandes disputas familiares en las primeras etapas del matrimonio de Charles y Camila, cuando todos se recuperaron. William no tenía la mejor relación con su padre en ese entonces. Sin embargo, en los últimos años, esta frialdad parece haberse derretido y se dice que William y Charles tienen una relación mucho más estrecha, basada en el amor, el afecto y el respeto. Fijaos que, curiosamente, nos hemos hecho eco de varias noticias de otros medios que dicen que la relación no estaría tan buena, que ahí hubo mal rollo cuando Charles recibió a su hijo pequeño, a Harry, y que hay más cositas, eh, ya a nivel sucesión y todo eso. Dice, al parecer, esto ha sido forjado en parte por la esposa de William, Kate, quien ayudó a suavizar las relaciones entre padre e hijo e invitó a Charles a pasar más tiempo con sus nietos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Dice, y aunque no se dice que William sea particularmente cercano a Camila, disfrutan de una buena relación de apoyo y él se da cuenta de que ella hace feliz a su padre. Una fuente le dijo anteriormente al Daily Mail, él no es particularmente cercano a su madrastra, pero se llevan perfectamente bien y ahora son una familia bastante mezclada. Sí, sobre todo que se lo digan a Meghan, sí, son bastante mezclados. Yo esto no, ya os digo yo que no me lo creo. ¿Que William la tiene que soportar? Sí, igual que Harry. Harry dice en el libro que esta señora, pues bueno, que tuvieron que claudicar un poco él y el hermano porque al final, bueno, deseaban ver a su padre feliz. Ahora que la hayan tenido que aguantar durante todos los años, pues bueno, se junta un poco diplomacia porque son monarquía, educación, la que ya no tiene, la que ya no ha tenido a lo largo de los años moviendo los tentáculos que ha movido para amargarles la vida a los dos hijos. Y bueno, yo personalmente creo que no hay buena relación de William con Camila, ni de Harry con Camila, ni de nadie con Camila. En el libro de Harry se da a entender que buena parte de los problemas ahora que vienen con su padre venían por la gente que metió esta en Buckingham Palace y cómo movían determinadas cosas para sacar únicamente noticias negativas de Harry y Meghan para salvar en este caso la imagen pública de Carlos, pero sobre todo de Camila. O sea que las cosas un poco en su contexto. Dice ahora que tanto William como Camila ven a sus cónyuges durante el tratamiento contra el cáncer. La ex corresponsal real de la BBC, Jenny Bond, dijo a OK Magazine que se han convertido en aliados improbables. Y añadió, los acontecimientos recientes obviamente han acercado mucho más al príncipe William y a la reina Camila. Dice, se han quedado casi literalmente cuidando de la corona mientras el rey y la princesa se recuperan. Bueno, pues precisamente lo volvemos a decir. Ha habido muchas críticas estos meses sobre, por una parte, los pocos eventos de William y por otra parte, las vacaciones esas de Camila en España viniendo aquí a cazar perdices. No, para mí no ha sido ejemplo ninguno de los dos. A lo mejor en el caso de William, que todavía hay mucha incógnita, hay mucha nube negra al respecto. Podía ser por el tema de Kate. Pero en el caso de Carlos III, que se dijo desde un primer momento, la prensa la ponía a esta señora, bueno, bueno, de salvadora, de que está ahí con su marido a tope. Oye, pues yo digo una cosa, ¿quién se supone que está con su marido a tope y se va a otro país de vacaciones a cazar perdices? A mí eso desde luego no me parece normal. Pero bueno, son tantas cosas. Dice, y aunque Camila y William ponen cara de valiente ante el mundo y sin duda también ante sus cónyuges, puede haber momentos en los que se confían el uno al otro sobre cómo están afrontando todo. Sí, yo definitivamente veo a William confesarse frente a esta señora y llorar sobre su hombro. Yo esto, sinceramente, es un artículo que es que se nota el sesgo y de dónde viene. Esto, vamos, relaciones públicas de Camila, si no han redactado esto, poco les ha faltado. Más que incluso dar la orden de que hiciesen un artículo así. Últimamente esto se estila mucho, hay que decirlo, lo de hacer, por ejemplo, aquí canales de televisión que compran determinados artículos en páginas web para que critiquen o para que alaben determinados programas o critiquen la competencia y estas cosas. O sea, que yo, en este sentido, me parece un artículo que sobra muy lejos de la realidad, sin duda. Y bueno, termina diciendo, dice, cuando era adolescente, William se tomó su tiempo para aceptar a Camila como la otra mujer en la vida de su padre. Dice, sus sentimientos hacia ella eran complicados ya que había sido testigo de la infelicidad de su madre en el matrimonio. Pero la madurez también trajo consigo la comprensión de que Camila es su padre. Esto no lo he entendido. Entiendo que lo que quiere decir es que Camila hace a su padre feliz. Y dice, y que el príncipe ahora sabe que ella es el amor de su vida, de la vida de su padre. Bueno, pues yo sinceramente, es lo que digo, a mí esto no me convence absolutamente nada. Lo único que me hace entender es que esta señora mueve unos hilos, pues eso, dentro de los medios que de vez en cuando se desmarcan con este tipo de noticias, que son noticias fake, que son noticias falsas. Pero no noticias falsas en el sentido de que sean bulos, sino noticias expresadas con tanto cortesanismo y por una prensa que se supone que es oficialista porque pertenecen a la Royal Rota, que, bueno, pues para mí no, no. Es venderte un poco azúcar barato. Tú lo lees y dices, ay, qué bien, la familia unida otra vez, pero claro, son Camila y William. Pero Harry no, Harry es el malo de la película en todo esto. Para los tabloides británicos sí, para mí las verdaderas víctimas son los dos. Harry y William, por lo menos con todo lo que tiene que ver con Camila. Luego ya tendrán sus vidas, luego ya habrán hecho cosas buenas, habrán hecho cosas malas. Pero bueno, yo a mí, en este sentido, tengo bastante claro que aquí no hay ningún tipo de nexo. De hecho, si en algún momento lo hubo, yo creo que William en este sentido se está repintiendo o ha sido chantajeado de alguna manera como en plan, o me llevo bien con esta o me echa aquí los perros de los terroristas informativos, de los tabloides, los paparazzi, etc. Así que yo creo que sinceramente es soportarse mutuamente, tanto ella con los dos, quizá con Harry menos, como él, como William, con esta señora. Y es así. En fin, nada, quería analizarlo. Hoy no ha habido, no sé, es que a veces en un vídeo ya cojo todas las noticias, como habéis visto en el de esta mañana, y al final ya, luego ya me quedo sin noticias. Pero bueno, siempre hay cositas, ¿no? Los tabloides británicos siempre sorprenden con alguna cosa de estas que también podemos analizar un poco, aunque sea para reírnos, por no llorar. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.